Desde la distimonia Si puedo hacerte daño Hasta quien tu mas quieres Dale imagínese Entonces que no te quieres Libertad si Dios quiere Solo seremos ricos Cuando el amor nos sobre Mientras tanto a golpes Muchos días, muchas noches Una vida cicatriz Es verdad y lo que me dices No quiero mas gataño No quiero hacerte daño No quiero hacerte daño Que todos caen pero nosotros nos levantamos No quiero pisar ese patio La que me ha hecho pano cruzó boca abajo Mal despertaron los demonios Ruina el segundo ¿Quién quiere un combo? Chori soldado, chori soldado Ahora os veo la cara Bro la cosa clara Aprendimos la venganza Siempre debe ser aplicada Ni no me sonrías Yo no creo en ninguna puta Pero mangue tu short Y conmigo se lo disfruta Ojalá no amemos nunca Eso solo trae problemas Dime que noquea Dime que noquea Si te voy me deja Detrás de la reja Enaltiste la palma Pobrecita mía Dije que tú no sabías Que en la maldita calle No iba a la perdida Ni pa' cura estaría A ti te faltan fatigas Pa' valorar esta vida Maldita cuatro esquinas No quiero que te vayas Así que no te despidas Tú eres la mala mía De la ruina Porque yo puta droga y dinero Ese maldito cuero Ese maldito veneno Ese maldito veneno Ese maldito veneno Con navales en pleno Estamos con el palo Con el palo en la cara 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 Dije que tú no sabías 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 ¡Suscríbete al canal!